Bueno, quiero contaros hoy que ayer en una web de estas, youtuber o como se llame, el nadista se llama, dieron las siguientes noticias mías. Primero, que mi hijo estaba ingresado con dificultades en un hospital, Quique, por coronavirus. Que yo me pasaba el día llorando y que no se podía hablar conmigo, que había dejado de hablar con las mujeres, cosa que es una cosa como un medio surrealista, y que mi ex, hablando de Fabiola, estaba también muy preocupada y que yo estaba en una situación crítica. Bueno, quiero deciros lo siguiente. Estos pedazos de sinvergüenzas, además se permitía el lujo, al final, ya para allá, la cosa más rocambolista es que pedía a la gente que para ayudarme y apoyarle dieran al like, que es de lo que ganan dinero estos estafadores sinvergüenzas. Bueno, pues hubo gente, muchísimos miles, lamentablemente, que de buena fe le dieron porque lo ponía ahí en la web. Bueno, tengo que deciros, y tengo que decirle a él personalmente, que eres un sinvergüenza y un mentiroso. No has dicho ni una sola verdad en todo lo que has dicho. Primero, mi hijo no ha estado ingresado nunca en el hospital. Fue a hacerse la prueba, como van cientos de miles de españoles. Y cuando dio positivo, se encerró en casa con toda mi familia, porque yo no estoy allí, yo estoy en Sevilla y ellos están en Madrid, se encerró para pasar la cuarentena. Sin síntomas. Está mejor que tú y que yo, mi hijo Quique. En ningún momento se ha sentido mal, primero. Segundo, que yo no les hablo a las mujeres es como para descojonarse. Yo le hablo o no les hablo, dependiendo de las circunstancias, me apetezca o no me apetezca. Hablo con las mujeres todos los días, ¿vale? Tercero, te diriges hablando de Fabiola como mi ex, pero vamos a ver, mamarracho. Fabiola es mi compañera de vida. Es una mujer 10. No solo como madre, que es una mujer, es 20. No, como compañera, como persona. Es divertida, es inteligente, cosa que tú no eres. Es decente, es honrada, cosa que tú tampoco eres. Es sexy, es simpática y es mi mujer. Y tú, mamarracho de mierda, te permites el lujo de dar informaciones que son mentira sobre mí y mi familia y pides a la gente que le den al like para apoyar a Bertín. Pero sopedazo de cabrón. Estás estafando a todo el mundo. Y te digo una cosa, prepárate porque a por ti sí que voy a ir. Y todo lo que has dicho es mentira. Gracias. 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 Gracias.